Hola a todos, soy Lorena Aguirre, directora de país de la ONG Coopera Congo en la República Democrática del Congo. Soy también psicóloga. Ya sabéis que este año es el año número 18 de la Olimpiada Solidaria de Estudio y estáis estudiando por el proyecto que estamos desarrollando ahora mismo, como veis, es la construcción del Centro Psicosocial Mutima, que lo que quiere es sanar los traumas emocionales y construir la resiliencia de aquellas personas que han sido víctimas de conflictos armados, de epidemias, como pueda ser el ébola o como pueda ser el COVID-19 o también catástrofes naturales. Nosotros aquí lo que queremos, como hemos puesto el nombre, es Mutima Corazón, porque lo que queremos hacer es que el corazón de las personas vuelva a sonreír. Y gracias a vosotros que estáis estudiando como locos para sacar adelante vuestros estudios, también estáis contribuyendo a que este centro se haga posible. Así que desde aquí os agradezco muchísimo ese tiempo que estáis empleando y espero que nos veamos pronto.